Entonces, damos la bienvenida a la doctora arquitecta Marcela Márquez Abla. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí presente, Marcela. Y voy a leer muy rápidamente tu semblanza. Gracias por estar aquí. Es profesora de PUC Río en Vivienda Colectiva de Proyectos de Revitalización en Arquitectura y profesora auxiliar de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Urbanismo. Consejera del Consejo de Arquitectura y Urbanismo y del Instituto de Arquitectos de Río de Janeiro. Actualmente colabora en el Ayuntamiento de Río de Janeiro en la Secretaría Municipal de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda. Y es profesora en el curso de Extensión Río Barcelona, Desafíos y Soluciones Urbanísticas y Habitacionales de la Universidad de PUC. Dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo la palabra. Gracias. Gracias a ti, profesor Graziano. No sé si Álvaro Berúben también está aquí. Muchas gracias también, profesor Álvaro. Y a todos vosotros que estáis haciendo el curso. Bueno, me siento muy honrada con esta invitación de los dos profesores en participar de esta tercera edición del Diplomado de Diseño de Vivienda Colectiva Contemporánea. Principalmente porque esta edición es muy especial. Pues además de esta conferencia, vosotros tenéis 13 conferencistas que hicieron nuestro máster, hicieron parte de nuestro máster laboratorio de la vivienda del siglo XXI en Barcelona. Con los directores José María y Zayda Muxi. Y después de la bellísima y detallada conferencia inaugural de José María Montaner, que muestra la trayectoria de la vivienda colectiva hasta los días de hoy, y la de Israel Nagori, con el enfoque en el diseño de los soportes y de los open building, mi presentación se basa en la investigación acerca de las mujeres en la arquitectura y en el urbanismo. Yo puedo empezar a compartir mi pantalla. A ver, share screen. A ver. Ahora pongo en... ¿Ah, sí? Sí, ya se ve. Sí, perfecto. ¿Qué hago con... saco así las... Así. Debo así. Así veo a alguien, al menos. Bueno, esta investigación tiene como objetivo dar visibilidad a las aportaciones de mujeres pioneras a la arquitectura y al urbanismo en el marco del movimiento moderno, relacionando la metodología y al pensamiento de Carmen Portinho, Margaret Schutli-Rotzke, Elizabeth Dembe y Katherine Bauer con el enfoque actual de la perspectiva de género. Para estudiarlas, empezaremos a comprender el problema de la vivienda en los tiempos actuales. Espero que no... ¿Qué hago con... 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 La vivienda? ¿Qué hago con... ¿Qué hago con... ¿Qué hago con... Aquí... Es la planta inferior de la vivienda, con salón, comedor, cocina, baños y patio exterior. En la planta superior, tienen dos habitaciones cada una. ¿Cómo decir a los 15 niños que tienen que quedarse en casa en función de la pandemia? La situación actual caracteriza una inversión histórica que influencia el modo de habitar la ciudad. Las únicas actividades permitidas por un tiempo indeterminado son las relacionadas con la reproducción de la vida cotidiana. Como ir al mercado, panadería, además de las actividades esenciales para la salud. Como ir a la farmacia, clínicas y hospitales. Pero ¿cómo es el trayecto desde la puerta de tu casa hasta llegar a estos servicios y actividades esenciales? Esta otra casa, en la misma favela Santa Marta, con menos de 18 metros cuadrados, donde conviven tres generaciones de una misma familia. Por lo tanto, siete personas en una casa que no tiene la menor condición de seguir los patrones indicados por la Organización Mundial de Salud para prevenir la contaminación por el COVID. ¿Cómo decir a estas personas que tienen que quedarse aisladas o que tienen que intercalar el uso del baño? Entonces, son algunas cosas para reflejarnos cuando pensamos la ciudad y cómo rehabilitar estos barrios. Y por otro lado, las actividades relacionadas con el trabajo productivo y la docencia ahora se realizan de forma temporal a través de los medios de comunicación, como estamos haciendo nosotros. Las clases, los encuentros virtuales van cobrando impulso y algunos de nosotros estamos impulsados a acercarnos a tecnologías que se han convertido en herramientas imprescindibles. Quienes dependen de los transportes públicos para moverse por la ciudad se enfrentan a flotas abarrotadas o a la falta de este servicio. Graciano me está preguntando qué es para refletirnos, bueno, perdón, para hacer reflejo para vosotros, no, para pensar, para pensar en las ciudades del siglo XXI. Hace falta entender cómo son las diferentes maneras de vivir la ciudad. Volviendo a esta diapositiva, ¿qué es el urbanismo con perspectiva de género? Esta otra forma de habitar la ciudad nos lleva al urbanismo con perspectiva de género, que se entiende como una herramienta conceptual y una categoría de análisis que nos permite reconocer las diferencias en el uso de los espacios por el hecho de que somos hombres, mujeres u otra identidad. Y dejar claro, en base a esta diferencia, se privilegían algunas actividades y usos sobre otros. En las imágenes, los semáforos de Berlín, conocidos como el hombre del sombrero parado y cruzando la calle. El nuevo ícono similar ha sido creado hace algunos años, con la forma de una mujer y luego otros personajes con dos mujeres, dos hombres tomados la mano. El objetivo es reflejar la igualdad de la sociedad actual, entendiendo que esta igualdad que persiste en la capital de Alemania, considerada una de las ciudades más liberales del país, se ve en sus calles, como son las calles en Guadalajara, en el Río de Janeiro y en otras ciudades. La propuesta más actual es incluso de una mujer, esta última imagen, diferente en las zonas turísticas de la ciudad, sin la falda redonda y la trenza en el pelo, traiendo la imagen de una mujer moderna. La ciudad de Valencia también tiene este tipo de semáforo con mujeres. Las construcciones de los roles de género. Para entender qué es el urbanismo con perspectiva de género, es necesario comprender la construcción de los roles relacionados con el tema del género. Los roles de género también se reproducen en el espacio físico, que se puede dividir en dos espacios principales, la ciudad y la casa, que fueron pensadas de manera exclusiva desde la dicotomía entre el espacio público y el espacio privado. Respecto a las imágenes, la primera, la mujer está limpiando los platos y el hombre también usa un delantal y limpia los platos con ella. El peso demuestra la armonía de la familia dentro de la casa, en una época que el hombre no iba a la cocina. En la dos, la aspiradora Electrolux superligera. En la tres, la mujer se lleva el desayuno al hombre que está leyendo el periódico en la cama. En la cuarta imagen, la mujer tiene herramientas de jardinería y el hombre tiene herramientas para reparar. El perro completa la idea de una familia estadounidense. ¿Qué dicen esas imágenes para vosotros? Esas imágenes de las guías de la buena ama de casa de 1955, en la posguerra, buscan difundir el ideal doméstico. Las empresas que fabricaban armas ahora se dedican a los automóviles para los hombres y a los electrodomésticos para facilitar, digamos así, la vida de las mujeres del cuidado de la casa. Estos se introducen en los hogares para facilitar este trabajo reproductivo que hacen en el interior de las viviendas. Las imágenes de las pinturas de Peter de Hooke del siglo XVIII y XIX muestran las tareas reproductivas y del cuidado infantil que realiza la mujer en los interiores domésticos. Tradicionalmente, el espacio privado de la casa se ha asignado a las mujeres y el espacio público a los hombres. Las actividades políticas y económicas vinculadas a la producción y al empleo remunerado se desarrollan en el espacio público y están asociadas a los hombres. A la esfera de lo privado, que se define como el lugar de la reproducción, se asocian las relaciones personales y familiares y es el espacio que se atribuye a la mujer. ¿Cuál es el modelo de ciudad que diseñamos? Para entender este modelo de ciudad, partimos de algunas preguntas. La ciudad no es un espacio neutro que atribuye las mismas oportunidades a toda la población. Las relaciones de poder determinan la configuración del espacio. Las ciudades se planificaron teniendo en cuenta un modelo ciudadano estándar y, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta las experiencias y necesidades de otros sujetos sino el hombre blanco de clase media. En las imágenes, la desigualdad social se ve a través de viviendas tanto en Santa Fe, en México, como en São Paulo, en Brasil. Casas autoconstruidas en la precariedad de áreas ocupadas informalmente. Cines, infraestructura ni servicios públicos. Y equipamiento se construyen junto a mansiones o condominios de lujo en territorios con la más alta tecnología y infraestructura. ¿Vosotros estáis oyendo bien, viendo bien? Sí, se escucha bien. Vale, gracias. ¿Tú te ves ahí en mi pantalla también? Sí, ¿verdad? Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti. ¿Cuál modelo de ciudad diseñamos? Entonces, al producir vivienda social, ¿cuál modelo adaptamos? ¿La ciudad funcional y dispersa, segregada en portugués, que es una ciudad pensada desde los planes, o la ciudad del cada día y la ciudad cercana, es una ciudad pensada desde la vivienda? En la primera imagen, el programa de vivienda popular adoptado en México y su reproducción, en la segunda imagen a la derecha, en Brasil, a través del programa Minha Casa Minha Vida. Con la pandemia, una mirada a la ciudad desde la perspectiva de género se muestra más necesaria de que nunca. Se cuestiona la desigualdad que afecta a la sociedad. Las relaciones de solidaridad y comunidad son más necesarias que nunca. Según el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Fajá, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa contra el nuevo virus, corona. Pocas veces antes, la casa asumió un tema de vida o muerte. Para José María Montaner, la favela es como un drizoma. Una forma generada desde un proceso de crecimiento espontáneo, en continua transformación. Estas dos imágenes son del Complexo del Alemán, una favela que en Drío, que son en realidad 13 conjuntos de favelas. Y se vuelven a este complejo. Y esto que están viendo aquí arriba es el teleférico, se ha construido después que el gobernador visitó Colombia-Medelín. Pero esa no era la mejor solución para Brasil, ni para esta favela. Esta otra favela es la Comunidad de Santa Marta, de donde eran aquellas casas desde un proyecto anterior mío. Y atrás son los barrios cercanos, ¿no? Es Botafogo, se ve a la derecha el Cristo Redentor, en la montaña. Entonces, esta proximidad entre dos realidades dentro de un mismo barrio, dentro de una misma ciudad y las mismas personas. Entonces, la cultura de la vivienda es el resultado de la antropología de la casa, de las políticas de vivienda pública, de las tradiciones del espacio residencial, de las innovaciones de la modernidad, de la disponibilidad de material, y de las condiciones sociales y económicas. La comunidad, aquí es el Complexo del Alemán, otra vez, pero desde abajo, no desde... Bueno, la última figura, la última imagen, también es desde el teleférico, pero las otras dos son desde abajo. A partir de las premisas presentadas, es necesario valorar las necesidades diarias de las personas, dar visibilidad a la diversidad de actores de la ciudad, donde la vivienda se convierte en el tema central de la ciudad, y qué ciudad está en continua... que esta ciudad está en continua transformación. Más que diseñar nuevos edificios, necesitaremos rehabilitar vecindarios existentes, entendiendo que las personas que lo habitan son personas de diferentes pensamientos, diferentes clases sociales, diferentes géneros y razas y otras diferencias más, edad, todo eso tiene que tener en cuenta. Entonces, con relación a la rehabilitación de la vivienda de la ciudad, damos un paso hacia atrás para entender lo que se ha hecho en términos de rehabilitación. Esta mudanza de paradigma se relaciona con los nuevos valores de ciudadanía hacia la preocupación con los problemas ecológicos y la sostenibilidad de las ciudades, la rehabilitación de la vivienda y de la ciudad. La rehabilitación se dedica a edificaciones ordinarias por primera vez, aterridos habitacionales, sean históricos o conjuntos de viviendas sociales, construidos según los principios de movimiento moderno. No se tratan de objetos, sino de sistemas, entendiendo la ciudad como un ecosistema. No solo implica lo construido, sino que se extiende hacia el espacio público y a la escala de generación urbana, quien dice José María Montaner, en el libro Cuestiones de Habitaje 23. La rehabilitación como concepto contemporáneo surgió de la propuesta de cirugía conservadora, como en la medicina, transportada al urbanismo, de Patrick Geddes y de las acciones pioneras de filantrópicas británicas como Octavia Hill y de Lady Aberdeen y en la mejoría de barrios entre los siglos XIX y XX. Patrick Geddes traslada la definición médica de la cirugía al contexto urbano, reconociendo dos enfoques del paisaje urbano, su modificación y adaptación o el método más drástico de reconstrucción integral. El concepto de rehabilitación se consolidó en los años 70 con el Plan Urbanístico de Restauración Tipológica de Infraestructuras y Cromática del Centro Histórico de Bologna, Italia, que en 1969 se inició el Plan Urbanístico para Rehabilitación de Sectores Medievales Uno a Uno, a partir del estudio de tipologías arquitectónicas, la introducción de mejoras en accesibilidad, baños, cocinas e instalaciones, con la intención de recuperar la imagen cromática de la ciudad tradicional. Esta es Octavia Riri y ella dice que el hieso de estas construcciones caía de las paredes. En unas escaleras se colocó un baude para recoger la lluvia. Baude no es baude para vosotros, sería un... Bueno, un vaso. Una cubeta. Exacto. Para recoger la lluvia que caía del techo. Todas las escaleras estaban oscuras, los balaustres habían desaparecido, para servir como leña para los inquilinos. Por lo tanto, Octavia Riri propone la cooperación entre los habitantes y los propietarios. Los habitantes deben mantener el edificio y los propietarios deben proporcionar una propiedad habitable y saludable. Y este dibujo de los congresos internacionales de la arquitectura moderna es un esquema de los SIAMS de 1930. Es un gráfico para la ciudad de Rotterdam. Los SIAMS, no sé si ya estudiaron, son los congresos internacionales de arquitectura moderna que ocurrieron desde 1928 hasta 1954, creo, o por ahí, o 64. Y lo que hicieron fue pensar las ciudades, la reconstrucción de las ciudades, la vivienda, cómo sería esta vivienda obrera. Y en este esquema es interesante porque él enseña las necesidades de tipos recreativos según diferentes grupos de edad. Y en él, las personas mayores de 50 años no tienen nada más que hacer que si no caminar con la ayuda de bastones o sentarse en un banco. O sea, eso era lo que se pensaba que las personas de más de 50 años podrían hacer. Este gráfico fue diseñado por los holandeses de los SIAMS para la ciudad de Rotterdam. Y hacía parte de un estudio integral de las necesidades recreativas de la ciudad. Lo importante es esto, ¿no? Que se estudiaba que la ciudad debería también tener la cuestión del ocio. Las necesidades de tipos junto a los porcentajes de la población total corresponden a cada grupo de edad. Son la base del programa que nos permitirá planificar áreas recreativas en Holanda. Seguiendo con los congresos internacionales en el marco del movimiento moderno, la vivienda racional supuso un cambio en la evolución de la arquitectura por muchas razones. La introducción de métodos científicos y los objetivos de higiene y el uso de nuevas técnicas y nuevos materiales y una clara voluntad social hacia la población obrera. Entonces, las normativas que permitieron la construcción de vivienda colectiva fueron la ley de propiedad horizontal que permitieron la edificación en altura. Esta solución arquitectona surge como respuesta a ciudades sin agua y sin vivienda que eran muy densas en una completa desorden. Y la cocina a la derecha es la cocina de Sien Lungen y de Frankfurt en Alemania, que es la cocina de Margaret Schutli-Hotsky que hablaremos adelante. Pero esta cocina también diseñada en los modos del taylorismo, de la prefabricación, así como los automóviles, permitió la reducción de la vivienda a partir de la reducción del tamaño de la cocina. Para llegar a este punto de inflexión, hubo un periodo pionero de experimentos y de propuestas como, por ejemplo, los tours por Londres de Flora Tristan, que estudia cómo caminar por Londres, los informes de Edward Chadwick de 1842, y los estudios de Frederick Engels sobre las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra. Todos ellos van a estudiar las personas y la ciudad, cómo en realidad las personas usan la ciudad, cómo son las actividades, cómo las se deslocan, cómo las caminan por la ciudad, y qué es lo que la ciudad necesita para atender a las personas. Por lo tanto, los movimientos iniciados por médicos, higienistas, ingenieros, como Delfont Cerda para Barcelona, el instante de Barcelona, que piensa que la gente necesita más aire. Por lo tanto, hace las manzanas de Cerda de Barcelona, donde se ocupa, aquí está, ¿no? Donde se ocupa la perifera de la manzana y el patio interno se vuelve hacia un espacio de convivio como un patio público. Los árboles que tiene alrededor también tiene, esos del chanfro, tienen como flores y los demás son sin flores para que sientas, no solo con el ritmo del chanfro, que es la curva del bonde, que ni siquiera pasaba aún por Barcelona, pero también con estos árboles, quien está pasando, consigue identificar que está como cambiando las cuadras, las manzanas, y rompe un poco el ritmo que podría ser un continuo monótono de la ciudad. La propuesta para pensar la ciudad es derribar los muros de Barcelona, la planificación de una ciudad verde, el transporte público para tranvías y trenes, y los movimientos iniciales de Alfonso Serda, ante el acelerado crecimiento económico debido a la actividad productuaria y la industria téstil, la ciudad de Barcelona estuvo a punto de colapsar debido al hacinamiento, las epidemias y las malas condiciones sanitarias se derrubaron. Serda redacta el primer tratado de urbanización, donde analiza la ciudad de forma urbana. En este tratado se tratan temas como la capacidad de los edificios, el funcionamiento de las carreteras, la circulación y la claridad del trazado de la ciudad. El urbanismo de Serda destaca algunos conceptos como homogeneidad, coherencia espacial, circulación, interacción social, enfatizando la preocupación por quien habitará la ciudad, diferente de la reforma de París, donde el tema principal es la estética. Además de estos aspectos, Serda realiza un estudio de calidad ambiental y adopta una línea recta. A partir de estos aspectos, hizo una lista de los edificios con el número de usuarios. Este aspecto de su plan se puede ver en el plano piloto de Brasilia también, diseñado por Lucio Costa, años más tarde. En él se encuentra la figura de la unidad vicinal, que configura exactamente este aspecto del plan Serda. En cuanto a la tipología a adoptar, Serda sostiene que debería tener una fisionomía única con ocupación periférica del lote y el núcleo destinado a los jardines, que son los patos. Los edificios siempre deben tener el mismo calibre de altura y las esquinas chanfradas. Las propuestas del socialismo utópico también de Robert Owen, Etienne Cabet y Charles Fourier transforman su empresa testil New Le Marc en una colonia en la Escocia. El industrial modelo, una colonia industrial modelo basada en la educación, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y lo vuelve a intentar en New Harmony, en Indiana, en el periodo de 1824, pero no funciona. La propuesta era de esta colonia industrial, pero también donde se hacía todo. Cómo las personas trabajaban, vivían, las cocinas eran colectivas, había toda una estructuración de que las necesidades cotidianas deberían ser todas realizadas en el interior de esta colonia. Vuelvo allá. Robert Owen era un industrial manufacturero reformador social, educador y socialista utópico británico. Al convertirse en filantropo ilustrado, faz de su empresa textil, la empresa era de él, una colonia industrial modelo basada en la educación y en la mejoría de las condiciones de vida de los operarios. Cuando fracasa, intenta otra vez en Indiana, que tampoco logra seguir adelante. Él consideró que la sociedad era la expresión del individuo, por lo que se propuso hacer un hombre honesto y trabajador y así obtener una sociedad igualitaria, ordenada y justa. Esos son los intentos de introducción de mejorías en las viviendas de los obreros en colonias industriales. El Familiario de Guise ha ofrecido una solución a los problemas laborales, como el experimento de vida comunitaria que todavía funciona, el Familiario de Guise de Jean-Baptiste André Godin o la ciudad trabajadora de Milhouse, ambos en Francia. También se piensa la vivienda como ciudad. En ella debe tener la cocina, el trabajo, los espacios de ocio, todo conectado a un transporte público. Y después de esto, para llegar a las viviendas tal como conocemos hoy y las viviendas del movimiento moderno, las experiencias de mujeres técnicas, autodidactas, diseñadoras, arquitectas, ingenieras, que en la segunda mitad del siglo XIX y en el principio del siglo XX, pensaron en mejorías para el funcionamiento del espacio doméstico en los Estados Unidos, como por ejemplo, Melusina Faye Pierce, Christine Fedrick o Lillian Givert. En la primera imagen es la cocina y la segunda imagen es el diagrama que muestra un diseño eficiente del equipo de cocina. En el que se cruzan las tareas de lavar y preparar la comida. En el A es la preparación y en la letra B es el lavado. Por lo tanto, ella presenta las dos opciones de cómo debería ser la cocina. Esta es la primera y en la segunda imagen el diagrama muestra la disposición adecuada. La primera no está adecuada, la segunda es la posición adecuada del equipamiento de cocina que permite el sencillo desarrollo de los pasos tanto para la preparación como en la lavada. La cocina está diseñada en base a criterios ergonómicos reduciendo el tiempo para realizar las tareas. No se pensaba que la actividad podría ser hecha por el hombre en la época, pero entonces las mujeres que iban a la fábrica deberían ahorrar tiempo. Y ahora empezamos a hablar de las cuatro mujeres de que he hecho mi investigación. El trabajo pionero de Katherine Esther Beecher, autora de un tratado sobre la economía doméstica, quien también publicó su hermana Herod Itcher Stowe, El hogar de la mujer estadounidense, hasta llegar al texto de Katherine Bauer, Modern Housing, en 34. Son libros muy importantes que fueron hechos por mujeres de los Estados Unidos para el mundo. A principios del siglo XX se había establecido un fuerte intercambio de conocimientos sobre la ciudad, los barrios y la vivienda entre Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. La publicación de Katherine Bauer, el libro Modern Housing, en 1934, significó la intención de aclimatar la política social-democrática de la vivienda social de Europa central y sus sistemas científicos dentro de la tradición habitacional americana. En el libro estas imágenes que están aquí, ella diseña en escala las viviendas que ha visitado aquí en Londres, París, hace una comparación Berlín-Viena de las viviendas como está en el CIAM-2 que piensa en la vivienda mínima. Estos diagramas también están en su libro, son los diagramas y diseños de Alexander Klein, probablemente Israel y José María también hablaron de él, y él va a pensar cómo sería también un mal ejemplo y un buen ejemplo de cómo posicionar las paredes y cómo hacer el interior de la casa de acuerdo con los muebles y cómo son usados los espacios. O más adultos de los espacios. Este ya es una otra publicación de Katherine Bauer que es A Citizen's Guide to Housing de 1940, es un material promocional para Holy Church en San Francisco y en él para realización de un guía sobre vivienda para el ciudadano. Katherine da voz a quienes más entienden de la casa, las mujeres, por lo tanto, en el libro ella va a hablar con las mujeres para entender qué tipo de casa, qué tipo de ciudad ellas necesitan. Y en el tercer diagrama aquí en esta diapositiva es un esquema, es un diagrama con posibles actividades a se realizar dentro y fuera de las casas con los niños, con las mujeres, los niños jugando, la mujer en la cocina. Entonces, ella encena cómo habitar estas casas nuevas en San Francisco. Se pone atención al espacio intermedio entre la calle y la casa, como una terraza cristalada para resguardarse de la lluvia, el sol o el sol en la puerta de la casa. Y también piensa en diferentes dimensiones dependiendo del tamaño de la familia de cuántos niños y niñas tienen. Este otro artículo de Katherine Bauer, El aspecto social de la arquitectura moderna en los años 30, Katherine critica a los principales actores de la arquitectura del movimiento moderno. Ella critica Le Corbusier, Walter Gropius y Miss Van der Hoen, además de criticar los rascacelos y Euseilen Bauer, que determina la ubicación y la tipología de los edificios hacia el sol. Después de Katherine Bauer estudiamos a Elizabeth Denby. Elizabeth Denby es de Inglaterra y también ha publicado un libro que es muy importante para la política de la vivienda. El libro Rehousers, publicado en 38, ganó su versión en 2015 con la introducción de Elizabeth Darlin, que es una investigadora también que investiga mucho el trabajo de Elizabeth Denby. Y este libro, Europe Rehouser, va a hablar de dos países que ganaron la guerra, dos que perdieron la guerra, dos neutros y hace la comparación con Inglaterra. Así como Katherine Bauer hacía la comparación de Europa con Estados Unidos y decía que en Estados Unidos no había vivienda moderna en los modos de la vivienda mínima y de toda la concepción del océan. Elizabeth Denby también va a decir que en la Inglaterra en aquel momento aún no se pensaba la vivienda como en los demás países de Europa. Este es Cancel House. Elizabeth Denby tuvo la oportunidad de hacer la consultoría para este conjunto de viviendas y lo más importante es que tiene la escuela ubicada en su centro. Este patio central los niños están aquí jugando y aquí está la escuela de dos pisos y atrás los edificios de vivienda. Hay mucho espacio comunitario y también es pensada la cocina como parte central de la casa y está en portugués pero así como en la cocina de Frankter la idea era maximizar la eficiencia reduciendo el tiempo de trabajo para que las mujeres pudieran desarrollar el papel de donas de casa y madre. O sea, en esta época no se pensaba que el hombre pudiera hacer otra cosa, ¿no? Pero sí se pensaba en mejorar la optimización de cómo era hecho ese trabajo reproductivo o dentro de las casas. Es interesante también porque aquí propone como en la cocina un balcón exterior para poner la ropa y años más tarde cuando entrevistan a la gente que vivía en esta en Kensal House las personas decían que era tan pequeño el balcón y también como se daba hacia donde pasaban los trenes la ropa colgada tenías que doblar 500 veces una sábana o algo para ponerla ahí y se quedaba toda negra del polvo de los trenes, ¿no? Entonces, claro, pensamos la vivienda para las personas pero también hay que evaluar claro que las condiciones que vivían antes eran mucho peores pero también esta participación y esta integración con la gente que vive ahí siempre es muy importante pero aquí se ve que siempre en las cocinas tanto en la de Frankfurt como la de Kensal House y las otras se piensa en una ventana que permita la ventilación y la iluminación esta puerta da hacia ese balconcito para atender la ropa el agua caliente también viene de la de la hoguera que está en la parte central de la casa como el corazón de la casa es esta hoguera o sea, el fuego es el corazón de la casa y también en la parte esta de 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 la parte social también tiene un balcón hacia el exterior o sea, los espacios intermedios gracias seguramente ya habló con vosotros sobre eso son muy importantes para que haya una una intermediación entre el espacio público de la calle y el espacio privado de la vivienda y también para que podamos mirar hacia el exterior y cuidar a esta calle como decía Jane Jacobs las miradas hacia la calle luego viene Margaret Schutli-Hotzky que bueno ha nacido en Viena es nuestra primera arquitecta primera y única arquitecta de estas cuatro mujeres todas pensaron la vivienda la ciudad políticas habitacionales pero Margaret Schutli-Hotzky era arquitecta y fue la primera a graduarse en Viena luego ella trabajó con con Adolf Luz en la Red Viena para la construcción de viviendas de las políticas de viviendas y después fue a Frankfurt trabajar con Ernest May también en la producción de la vivienda de Frankfurt las primeras siete longas aquí es el periódico la revista das neue Frankfurt donde tiene publicaciones también del trabajo de Margaret Schutli-Hotzky de estudiar toda la producción de vivienda y de pensar las ciudades que habían sido destrozadas por la guerra tenían las cuatro mujeres esas cuatro como algo en común porque todas ellas o participaron activamente de los congresos o estudiaron sus congresos y llevaron esas políticas para sus países de origen entonces Margaret Schutli estaba ahí organizando esta exposición junto con 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 Ernest May y la propuesta era con esas diapositivas poner todas las viviendas toda la producción de vivienda en Europa en la misma escala la vivienda mínima y cuáles serían esos mínimos para vivir desde la cantidad de gente que vivía ahí como sería la reducción de los espacios con la reducción del tamaño de la cocina la cocina prefabricada la casa prefabricada también ahorrando por la escasez en función de la guerra pero la pesquisa de Margaret Schutli Hotz además de la cocina de Frankfurt que hablaré enseguida ella para ella era más importante una cocina colectiva así como el pensamiento de las unidades vecinales de las sí de las unidades vecinales donde algunas actividades deberían ser colectivizadas para que las mujeres pudieran también trabajar en las fábricas y tener un trabajo que no sea dentro de la casa entonces estas eran las cocinas industriales y colectivas propuestas por Margaret Schutli Hotzky y también aquí abajo y a la derecha serían como las clases porque también además de tener la cocina tenían las clases para introducir cómo hacerlo y este servicio era hecho por alguien que era pago para hacer el trabajo en la cocina así como alguien que trabajaba en la fábrica el problema es que con la llegada de Hitler al poder se cierran las las escuelas para los niños se cierran las cocinas colectivas se implementan las cocinas mínimas dentro de las viviendas y las mujeres dejan el trabajo y vuelven a casa este es un estudio para llegar a la cocina entonces la primera es una cocina residencial tradicional donde el vapor de la estufa impregna las habitaciones la segunda es una cocina con nicho para cocinar el vapor de la estufa todavía impregna las habitaciones según ella y la tercera es la Frankfurt Kitsch la construcción se realiza en un entorno completamente separado la proximidad se mantiene a través de una puerta corredera que está aquí y también piensa que la distancia entre la cocina y la mesa de comer debe ser como lo máximo tres metros esta es la cocina de Frankfurt las imágenes del interior la iluminación es esta lámpara que tiene como un trillo sobre el techo entonces ella va hasta cada punto o sea si estás cocinando si estás lavando o dependiendo de que funcione haces en la cocina puedes pasar la luz para economizar la luz claro solo tenía una lámpara entonces esa lámpara podría moverse los espacios aunque están en blanco y negro hay otra imagen pero los espacios son el piso es pintado de negro es negro no es es paulosa es negra las paredes son azules y los mobiliarios también azules porque decía que las moscas no paran en este azul y también lo mismo que hablé de la cocina hecha en Cancel House esta cocina tiene como la ventana bastante grande al final del tamaño proporcional a la cocina para poder iluminar y ventilar la cocina y aquí está el espacio de guardado aún no había los tupper entonces había esos espacios de almacenaje y aquí son dos propuestas de cocina dependiendo del tamaño de la casa y de la cantidad de habitaciones entonces la cocina tenía la tabla de planchar la ventana esa posibilidad de abrir o cerrar la puerta hacia el salón otra ventana y se desarrollaban las actividades entonces lo que más gracia se preguntaba era cómo podemos construir adecuadamente para minimizar el trabajo de las mujeres entonces pensaba la economía de pasos dentro de esta cocina cómo minimizar todo este trabajo y aquí son las dos propuestas una de 360 por 350 y otra de 1 por 344 este es el equipamiento este hay un vídeo que enseña cómo usar las cocinas de Frankfurt fueron implementadas más de 10.000 cocinas en toda en toda la ciudad en Siedlungens y aquí es lo que decía que es azul todo mobiliario el piso y las mesas negro en función de para tener menos sociedad la plancha y esta es una cocina que fue reproducida para una exposición que hubo hace un par de años en en Frankfurt no perdón en Viena y este es un programa también de Margaret Lichowski se llama Eilen Gehr Wong si alguien habla alemán puede corregirme por favor pero es un programa hecho para las mujeres esta es una Siedlung que ya existía y la propuesta de Margaret Lichowski es que el último andar el último piso tenga estas casas esos apartamentos hechos para las mujeres solteras porque todo el programa de vivienda social en Alemania y en los demás países de Europa eran hechos para mujeres casadas o sea para parejas no para la mujer y sin para la pareja y entonces las mujeres con la guerra que se quedaron viudas que no habían se casado o en otras situaciones así como Margaret Lichowski cuando llega a Frankfurt que no tenía donde vivir esas mujeres no tienen como acceder a la vivienda entonces ese programa era voltado todo para las mujeres esa es una de las propuestas de las viviendas habían como cinco tipos dependiendo de también la cantidad de dependiendo del empleo o sea si eran estudiantes si eran mujeres que trabajaban como enfermeras o sea dependiendo de la clase social o si eran más jóvenes y podrían compartir entonces ella tenía una cocina completa o una cocina por piso o compartían el baño este este diseño que tiene aquí pueden ver que tiene como la la cama que vuelve como por el día como un lugar de reposo para también usar la silla entonces es bastante bien interesante como piensa mobiliario uno de los primeros dibujos de Margaret Lichowski fue un diseño para cómo funcionaría la cocina de un tren entonces ella ya pensaba en este mobiliario hacer reducción de los pasos porque la cocina de un tren tendría que atender a 3.000 personas o sea mucha gente entonces y una sola persona allí entonces ella pensaba mucho en ese ahorro del espacio del tiempo y aquí en esta imagen más grande se puede ver que también tenía una terraza exterior todos los pisos independientes del tamaño tenían esta terraza exterior y lo importante del programa es que se reconoce ese nuevo sujeto femenino y urbano sus necesidades específicas y es desarrollado un programa de vivienda para mujeres solteras el problema es que se hizo las viviendas el programa existió pero no ha sido dedicado a mujeres existía a hombres solteros o a parejas jóvenes nunca las mujeres y aquí en Brasil Carmen Portinho Carmen fue la primera ingeniera la tercera mujer ingeniera en Brasil y la primera urbanista la primera planeadora urbana de Brasil tampoco era arquitecta y si ha pensado en las políticas de vivienda ha creado el departamento de habitación popular del distrito federal que antes era la capital de Brasil en Rio de Janeiro y aquí es una imagen de su proyecto para la futura capital del país en el planalto central esta foto en la izquierda es la del proyecto de Carmen Portinho y en la derecha está aquí con Lúcio Costa que acabó haciendo el plano de Brasil pero hay muchas semellanzas hay mucha se parecen un poco los proyectos porque los dos tenían como base los proyectos de Le Corpusier y las cuatro funciones de la ciudad y todos los conceptos de la ciudad del movimiento moderno esta es una revista de 1988 donde Hugo Segawa que es un historiador también bastante importante en Brasil hace una entrevista a Carmen Portinho en esta imagen está Elman el museo de arte moderna que la hizo con Afonso Eduardo Rigi que era el arquitecto que trabajaba con ella él era del departamento de urbanismo y él era del departamento de vivienda por lo tanto en la ciudad urbanismo y vivienda caminaban juntos y esto era muy importante también para el desarrollo de toda la ciudad juntos hicieron también este museo de arte moderna que es muy importante y muy democrático porque tiene todo este vano libre abajo donde es un espacio público que se integra a todo el parque del flamenco Carmen también hizo dentro del departamento de habitación popular la revista de la directoría de ingeniería que después cambió el nombre hacia la revista municipal de ingeniería esta revista ella divulgaba el ideal moderno en Brasil y en el mundo entonces traía muchos artículos con todos los proyectos de Afonso Eduardo Rigi y con todos los proyectos de movimiento moderno en Brasil y fuera había también producciones de de Le Corbusier hablaba también de Siams o sea era un vehículo de promoción del movimiento moderno en Brasil muy importante aquí también en el periódico Correo de la Mañana o sea Carmen hasta llegar al departamento de vivienda popular ha hecho toda una construcción de lo que era la vivienda popular para ella en estos artículos en estos sí artículos publicados en el periódico Jornal Correo de la Mañana él ha ganado una beca para estudiar las New Towns en Inglaterra y después que volvió trajo todos los conceptos que aprendió de los Siams y de las New Towns y de lo que ha visto entendiendo que la vivienda debería caminar junto con la ciudad que la vivienda no podría ser también de orden emergencial temporaria que debería ser fija que la vivienda debería ser de alquiler y que este alquiler debería ser 10% del salario o sea de la economía de las personas que el principal en la vivienda era el sentido de comunidad por lo tanto los espacios colectivos eran muy importantes y también un centro comunal y las personas también que ayudaban los asistentes sociales entonces todos los conceptos de unidad vecinal de todo lo que Carmen pensó en aquellos artículos él implementó a través de una política de vivienda en los conjuntos residenciales que ha hecho en Drio este es el más completo de ellos el conjunto residencial Pedregulio está en el barrio de Benfica conectado con la avenida Brasil y la gente que vivía aquí debería estar a 15 minutos a pie o en bicicleta hacia su trabajo este edificio curvo hecho por por Afonso Eduardo Rillo también ellos trabajaban siempre juntos eran una pareja era una pareja y también trabajaban juntos en el Distrito Federal pero entonces este es el edificio curvo que tiene las viviendas y tiene esta calle intermediaria es muy interesante porque entras por esta calle desde la calle de atrás y de ahí desde ahí puedes bajar dos o subir tres pisos y con eso tienes toda una visión completa de la ciudad y además de la vivienda aquí también son dos bloques de vivienda a la derecha abajo en esta imagen a la derecha aquí aquí en la otra imagen está a la izquierda es la piscina con la escuela el bloque con las canchas de fútbol o sea ella pensaba que tenía que tener la lavandería colectiva la escuela dentro de la propia unidad vecinal para que las crianças pudieran tener independencia ir solas a la escuela y los padres así podrían tener más tiempo para ellos o para otras actividades todo el proyecto de paisajismo es de Burle Marx y también todo el proyecto de paneles de tres de los grandes artistas importantes de Brasil o sea ella pensaba también en la educación de las personas que iban a vivir ahí y de la cultura esa es la a la izquierda es Carmen en la obra de Del Mam vestiendo los pantalones que en la época no era muy usual entonces ella hacía cuestión de vestir no solo los vestidos y a la derecha la implementación de la lavandería que eran máquinas que venían desde afuera desde Estados Unidos que lavaban secaban y todo más este es el conjunto aquel edificio curvilíneo esta es la calle que he dicho la sección esta es la calle que accede a esta calle central entonces esta calle además de servir como un espacio comunitario también tiene unos espacios que hoy por ejemplo funciona una peluquería en otro espacio es una iglesia pero era un espacio de auditorio para encontros comunales las viviendas tienen duplex de una habitación de dos tres tienen varias tipologías de acuerdo con las familias que iban a vivir ahí a la izquierda una foto antigua y a la derecha una foto reciente el profesor el profesor Grazano Brau estaba aquí creo en este día y una foto reciente después de la de la rehabilitación del edificio ese edificio pasó 30 años en rehabilitación ven que ahora hay aire acondicionado pero se hicieron como para esconder ¿no? en azul una caja no es más madera es aluminio pintado hubieron algunos cambios para en función de los tiempos de la durabilidad todo esto pero de hecho ha sido un trabajo magnífico este es un otro conjunto que es el conjunto residencial de Gavia que ha hecho la ha sufrido la intervención porque se pasó una calle después de construido una calle que conecta la zona sur de Río con la zona oeste o sea el barrio de Gavia y Lagoa con San Conrado y después Barra de Tijuca y Carmen decía pero han violado mi edificio porque no era la propuesta la propuesta era que la calle pasara por otra parte aquí por detrás de la universidad entonces este es un otro conjunto y a diferencia del pedregullo es que se ha construido muy poco de ello y la lavandería no está en un edificio aparte sino está en la ahí mismo en el propio edificio en la parte de arriba entonces aquí son los tanques y también a diferencia del otro proyecto ahora paro y pueden verme a la diferencia del otro proyecto es que es que la lavandería está ahí mismo y las habitaciones los baños son un poco menores por lo tanto son mayores entonces puedes poner una máquina un lavadero dentro del propio baño de la casa porque es una de las más grandes reclamaciones hoy del pedregullo y el otro problema de pedregullo es que en la época era para ser un drégimen de alquiler y hoy día la gente vive ahí sin el título de propiedad o sea desde los años 60 hacia 2020 40 60 años y no tienen aún el título de propiedad de las casas entonces ese es uno de los grandes problemas en este edificio profesor Garaciano Brau terminé la exposición no sé si quedó alguna duda si quieren hablar un poco para no ser solo yo aquí hablando creo que ha sido muy interesante como esta aportación entender el rol de la mujer en el desarrollo de la arquitectura de la vivienda esta mujer que siempre ha sido olvidada en los libros en la historiografía clásica de la arquitectura y por lo tanto entenderlo los reales aportes el tema a las diferentes escalas desde la escala más del interior de la implementación de una cierta forma de esos espacios como la cocina de Frankfurt o de esos espacios funcionales dentro de los conjuntos de vivienda de Carmen Portiño hasta llegar a la práctica como más de la crítica y de las posiciones como de políticas entonces entender la vivienda desde un punto de vista multiescalar entonces estas que han sido digamos esos cuatro casos de estudio pero realmente digamos como se enunciaba en la primera parte de la conferencia a Lily Reich o Melusina o Five Pears o Flora Tristán etcétera o sea el punto de vista de una cierta forma de una de unas personas que siempre han sido como excluidas por así decirlo o no contempladas por la historiografía y de una cierta forma esto nos tiene que hacer reflexionar cuando se hablaba y cuando con Saida siempre se hablaba de esos procesos participativos en los cuales estaban enfocados más a las mujeres porque al final la mujer como históricamente siempre ha sido la persona que ha vivido más por así decirlo la domesticidad que ha vivido más el tema de la proximidad del barrio etcétera por lo tanto personas que realmente han madurado un conocimiento de las reales dinámicas urbanas y arquitectónicas por lo tanto yo creo que esta aportación digamos ha sido bastante bastante interesante ver como desde diferentes puntos de vista desde el punto de vista de la planeadora del urbanista del arquitecta de la persona digamos que se ocupa de política se puede intervenir en el tema de la vivienda colectiva y también nos hace reflexionar sobre otra cosa sobre la extensión de este tema cuando hablamos de viviendas cuando hablamos de vivienda colectiva no es simplemente hablar o del departamento de la tipología o del urbanismo es hablar como de un concepto que es mucho más extenso y que necesita de todos esos puntos de vista de este tipo diferente como de sensibilidad para poder visibilizar unas dinámicas unos problemas unos objetivos que deberíamos lograr para realmente construir ciudades de calidad por lo tanto digo muchísimas gracias para este aporte y dejaría la palabra a ellos si alguien quiere preguntar si alguien quiere aportar algo a lo que hizo la a lo que dijo la doctora habla Daniela bueno hola Marcela me parece súper interesante cómo se ha transformado los espacios de trabajo a partir del análisis de un determinado grupo como ahora son las en este caso las mujeres y cómo ese grupo en específico ahorita puede o pudo aportar un matiz súper distinto a a lo que diferentes grupos pueden seguir complementando la forma de evitar muy bien Daniela es exactamente una pregunta estás hablando que te ha interesado sí y también si miramos es que claro mi enfoque hoy era hablar de ellas pero también empecé con esta visión contemporánea de qué ciudad aún seguimos teniendo lo de las favelas en Drio tenéis en México igual entonces qué ciudad es esta la autoconstrucción que tenemos o las construcciones que hacemos con programas como Mi Casa Mi Vida en Brasil pero también tenéis en México o sea qué tipo de ciudad es esta que si en el movimiento moderno esas mujeres ya pensaban en esas mujeres que salían de la casa y iban a trabajar como que aún seguimos haciendo esos modelos y que son imposibles de vivir y hoy hombres y mujeres salen a trabajar hombres y mujeres trabajan en la casa o sea también esta visión de que el hombre no trabaja en la casa es del movimiento moderno es en aquella época o sea hoy no hay tanto esa distinción en algunos países sí más que otros pero muchos cuando hablo con otras generaciones en PUC o en otras universidades me dicen pero espera no vemos así claro es una cuestión generacional pero si vamos a las favelas es igual las mujeres de ahí tienen que salir a trabajar y con quién dejan los niños o con otras mujeres como ellas que pueden cuidar a esos niños o no sé cómo hacer porque en realidad esos lazos esas redes de proximidad son lo más importante y con la pandemia lo que vemos es esto tenemos tenemos que estrechar esas redes de proximidad o sea podemos abrir y podemos salir a la calle sí pero tenemos que tener en nuestro barrio todo la panadería el comercio la guardería tiene que ser cerca a casa el trabajo mucha gente va a seguir en teletrabajo nosotros estamos aquí en teletrabajo ¿no? entonces cómo adecuar las ciudades para esto y aún más en las favelas cómo adecuar esas favelas porque estos niños no tienen acceso a la internet o a la escuela entonces tener ahí un espacio colectivo aprender de esas mujeres del movimiento moderno tener ahí un espacio colectivo donde puedan hacer los estudios o tener ahí esas redes de proximidad que permitan la libertad de caminar del hombre de la mujer de los padres de los niños de los abuelos y además de todo eso como hablaste Daniela de la vivienda en sí ¿no? del diseño de la vivienda si miramos hoy a través de la perspectiva de género también cuando hacemos la construcción de una vivienda no tenemos que hacer habitaciones grandes para los papás suites y habitaciones pequeñas para los niños sin baño no, eso no existe porque no no vivimos más así ¿no? esos hijos a lo mejor nunca salen de casa o al contrario no son hijos no son padres son amigos son amigas que viven juntos o sea esta hierarquía no puede haber cuando pensamos la vivienda entonces ¿cómo pensar la vivienda contemporánea a partir de esas cuestiones y también de la perspectiva de género? La deshierarquización de los espacios que también una habitación hoy mañana puede ser un un despacho ahora con la pandemia cuánta gente no está viviendo en casa y los tamaños deben ser lo mismo todos deben tener ventana todos deben tener una puerta también ¿no? y a lo mejor si tenéis la posibilidad en la misma casa de una puerta que da hacia la parte íntima y una parte social puedes desarrollar algo también que tenga que ver con personas que no son de aquella familia ¿no? de aquella gente que vive en aquella pequeña célula entonces permitir el trabajo reproductivo dentro de la casa que se desarrolle bien y que no sea invisible o sea la cocina debe tener visibilidad para que quien está allí las demás personas no invisibilicen ese trabajo y también para que se pueda hacer el trabajo productivo dentro de la casa son cuestiones que debemos refletir hoy y aún más con la pandemia o sea el espacio exterior propio el balcón que el espacio intermedio entre la calle y la vivienda eso es imprescindible todos que no tienen esto y ahora están ahí como encerrados dentro de casa están viendo que es muy complicado entonces nosotros arquitectos arquitectas podemos empezar a refletir todo esto ¿no? ¿Quién más? Yo hola Marcela muchas gracias por la aportación del día de hoy ha sido bastante interesante solo ahora que mencionas esta situación de que tal vez cada quien deba tener una ventana una puerta etcétera ¿no? pero al inicio se decía la idea de la favela en la que cómo le explicas a 15 niños que tienen que meterse y quedarse encerrados en dos cuartos ¿no? entonces ¿qué solución? bueno no solución pero ¿qué podría pensarse en ese tipo de situaciones de vivienda mínima y unidades de convivencia pues grandes ¿no? muchas gracias Gemma Daniela también muchas gracias no sé si agradecí a Daniela pero Gemma tu pregunta es no tengo respuesta para eso ¿no? pero exactamente eso es lo que tenemos que pensar cómo hacer vivienda mínima para una familia de 15 personas no es la misma vivienda aún en el movimiento moderno se pensaba esto había viviendas de una habitación de dos de tres duplex o sea también la tipología de vivienda no es una solución única para un núcleo familiar o un núcleo de personas que van a convivir juntas pero a lo mejor en esos espacios de las favelas también hay que hacer una rehabilitación de estos barrios pero sabemos también que no podemos llegar y de hacer todo de una vez o sea la asistencia técnica existe una ley en Brasil no sé si hay en México pero aquí es ley que toda la gente tiene derecho a la asistencia técnica de un arquitecto de un arquitecto ingeniero o sea de un profesional técnico para hacer la rehabilitación de su vivienda eso existe como ley pero la implementación aún no existe porque no existen programas ni políticas de vivienda que traigan el aporte financiero para que eso ocurra porque claro el servicio del arquitecto es gratis para la persona que vive en la favela sí pero el arquitecto recibe el arquitecto recibe o sea él tiene que ser para allá y además esa persona necesita alguna ayuda de costo también para la construcción para abrir una ventana pero una ventana cuál sería el sistema también ayuda mutua o cooperativa es como incentivar que se haga esto entonces lo que creo que es lo más importante en estos espacios en las favelas es como se había pensado hace 25 años el favela barrio pero con también un cierto desarrollo actual del tiempo pero favela barrio era un programa de urbanización de favelas que entendía la autoconstrucción de las casas pero que faltaba una integración con la ciudad entonces se producía ciudad aquella primera favela Santa Marta por ejemplo se hizo un plano inclinado como se dice plano inclinado no sé un funicular algo así como funicular pero funciona con con contrapeso un funicular bastante simple y y él para en tres o cuatro puntos y a partir de él se desarrollan como calles horizontales y de ahí se distribuye o sea todo este espacio público ha sido construido después o sea construir una ciudad después que ya tienes la vivienda es mucho más difícil que hacer todo junto pero eso se ha hecho para mejorar las condiciones de vida o sea la agua ha sido levada hacia allá luz sistema de cloacas pero aún así no entraron a la vivienda porque favela barrio no entendía que debería entrar a la vivienda tampoco tenía dinero para invertir en cada construcción entonces sí se mejoró la vida de la gente en un sentido de infraestructura pero la vivienda sigue siendo muy complicada o sea hay casas que no tienen luz hay muchas construcciones en altura entonces no hay una fórmula pero es importante pensar el espacio público pero también actuar en esas viviendas como se ha hecho en hay un argentino que se llama ahora Jorge Mario Jauregui Jorge Mario Jauregui es brasileño y ha hecho también bastantes intervenciones no, perdón él es argentino trabaja en Brasil sí no, perdón él es argentino pero trabaja en Brasil con la urbanización de favelas desde el entendimiento que las favelas son organismos y que esos organismos están siempre vivos como dice José María Montaner la favela es como un rizoma el rizoma él crece él decrece él cambia él está vivo entonces cómo pensar en esas modificaciones o sea hoy vivo yo allí pero mañana mi hija va a vivir allí y diferente de un apartamento como este que vivo yo en la favela yo puedo crecer entonces claro que para esas personas es interesante entonces también pensar cómo son esas posibilidades de crecimiento o de relaciones que tienen en las favelas pero iba a decir ¿cómo era? otra persona que ha desarrollado el método arquitectos de familia y él también Livingston y gracias Rodolf Livingston gracias tengo todos los libros de él por aquí pero no estoy viendo y no me viene en la cabeza y Rodolf Livingston ¿qué piensa? ¿qué dice él? que tenemos que entender cuáles son los deseos de las personas pero el arquitecto cumple el papel técnico de hacer esos deseos se tornarem realidad o sea los deseos toda la gente sabe cuáles son sus deseos pero a veces ah no puedo abrir la ventana ok sube la cama y da igual o sea el técnico va a tener esas posibilidades de soluciones que a lo mejor las personas que viven allí aún no llegaron a la solución técnica pero del deseo ellos saben qué quieren de vivir y además la sensación del pertencimiento y creo que es eso por eso Graziano habló de Jorge Maure él pensa mucho en la participación y en este pertencimiento de la gente cuando va a pensar en el espacio de la favela gracias a ti la última pregunta tuya Graziano yo nada más agradecerte para esta esta participación creo que ha sido muy interesante de hecho es la primera arquitecta invitada de nuestro ciclo de conferencias después de dos hombres muchas gracias entonces de una cierta forma tuviste una cierta responsabilidad pero muchísimas gracias para haber apoyado este diplomado y nos vemos el día de la entrega final bueno hago mi agradecimiento al final también muchas gracias por el profesor Graziano Brau este estoy muy honrada pero también muy feliz con esta invitación de hoy porque vosotros no sé si conociste las otras ediciones del diplomado de Graziano pero esta realmente es muy especial porque hay todo este time que viene ahí bueno fuimos tres hasta ahora pero aún tenéis diez de gente que ha construido junto con nosotros Graziano y yo tuvimos la oportunidad de estudiar en este máster de vivienda y llevar un poco de esas raíces y semillas hacia otros otros lados otras ciudades otros países y otras personas entonces esta difusión y esta ampliación del conocimiento yo creo que es muy noble de Graziano de Álvaro también que te ha recibido en Guadalajara con mucho cariño y yo solo tengo que agradecer a vosotros por estar aquí y hacer parte de este momento que espero que siga por muchas ediciones más y vosotros también ahora hacen parte de la familia de la vivienda o sea entiendan que vosotros hacéis parte de esto y con la pandemia con todas las dificuldades en realidad estamos podiendo tener otras definiciones otras posibilidades de aproximación desde la tecnología que a lo mejor antes a nadie de nosotros nos iba a gustar pero ahora no es cuestión de querer o no querer es lo que tenemos entonces las aproximaciones las aproximaciones son hechas de una otra manera y agradezco por dividir este momento con vosotros y gracias Daniel por estar ahí conmigo en la presentación porque verme hablar sola aquí es imposible de hecho Daniel es el único psicólogo del grupo entonces tenemos un infiltrado ¿ves? hablaré más bueno iba a decir que pueden hablar conmigo si necesitan alguna cosa como estaré en la en la presentación final si tenéis alguna duda o cualquier cosa gratis no tenéis mis contactos y pueden hablar conmigo pero ahora quiero yo hablar con Daniel gracias gracias un poco hablar con Daniel